Contra el tiempo trabajan los candidatos independientes para reunir el número de firmas que les permitan inscribir sus candidaturas en el CERVEL a la convención constituyente, plazo que vence el próximo lunes 11 de enero. En nuestra ciudad, hasta fines de diciembre, se habían inscrito 54 personas como precandidatos, quienes deben reunir 300 patrocinadores o bien, si integra en una lista, sumar entre todos sus integrantes 500 firmas. Creo que es súper importante que personas como yo, que tienen una trayectoria dentro de los movimientos sociales, puedan participar de la construcción de esta constitución, porque pienso que somos las personas independientes las que tenemos que hacer el rayado de la cancha para después, para quienes gobiernen, digamos, para los partidos. Y no que los partidos armen algo a la pinta de ellos, como siempre lo han hecho todos los años, y siempre, siempre ha sido así. Yo soy una persona a quien le gusta servir. Y escuché el otro día que faltaban mujeres que se inscribieran por el Distrito 2, y yo dije, Dios mío, no podemos quedarnos con esos cupos vacíos, y por eso me preinscribí. Y luego surge, digamos, la idea de mantener esta precandidatura y hacer todo lo posible para avanzar, porque he sido, digamos, una persona combativa toda la vida. Los candidatos deben reunir a 300 personas que se inscriban como patrocinadores en el CERVEL en un proceso bastante sencillo que solo los compromete en el apoyo para dicha inscripción. El Distrito 2, que es nuestro, elige a tres convencionales constituyentes. Si alguien quiere ir como fulano de tal, tiene que tener 300 patrocinadores en primer lugar. Y si quiere ir en lista, que es la opción que todo el mundo está buscando, debe tener 500 patrocinadores. Si la lista tiene seis, son como ochentitantos patrocinadores por persona. Me ha ido bien, yo comencé hace poquito, empecé a hacer hace poquito difusión, y agradezco enormemente el cariño y el apoyo que me están brindando. Vamos, yo sé que vamos a conseguir esas firmas, ya, pero igual hago el llamado, digamos, a apoyar porque todavía nos faltan, nos faltan firmas. Y efectivamente, si vamos en lista, que es un tema que estamos trabajando, ya para ir en una lista que podemos ir hasta seis personas, podemos, digamos, es más fácil la inscripción. Respecto de las motivaciones, la mayoría de los candidatos independientes asume que las propuestas para formular una nueva constitución deben provenir de la ciudadanía, como, por ejemplo, el movimiento y cultura en la calle. Un grupo de hombres y mujeres muy motivados con el tema social, porque ellos vienen del mundo del arte, la cultura, del trabajo, digamos, con la población, las bollas comunes, etc. Y a partir de ahí surgió varios diálogos, entonces, un poco tarde, pero me decidí. Y, bueno, y por otro lado, yo soy profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica, por lo tanto, ese civismo lo he tenido siempre. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con esto de una economía respetuosa de los ciclos naturales, con, no sé, pues, con el NOMAS AFP, una educación gratuita y de calidad, que son las demandas históricas, ¿no es cierto?, del pueblo chileno, de la ciudadanía. Con eso tiene que ver mi aporte. Quienes quieran apoyar a los candidatos independientes del Distrito 2, solo deben dirigirse al sitio web patrocinantes.cervel.cl, donde deberán ingresar sus datos, la clave única y elegir a qué candidato otorgar patrocinio. El único requisito es no estar inscrito en un partido político. Gracias. 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 Gracias.